Ejercicio número 3 de bases de espacios vectoriales y dice, sea B un subconjunto de mi espacio vectorial B, entonces B es una base, sí, sólo sí, B es un conjunto mínimo generador de B. Entonces vamos a empezar por decir qué significa ser un conjunto mínimo generador de B. Significa primero que nada que el conjunto B genera el espacio vectorial B y que si le quito cualquier elemento va a dejar de generar a B, por eso es mínimo. Una vez dicho eso, vamos a empezar con la demostración. Ahora, como aquí en mi demostración tengo un sí, sólo sí, el sí, sólo sí, recuerden que quiere decir que la implicación va de ir a y de regreso. Entonces vamos a empezar por demostrar la ida, es decir, si B es base, entonces es un conjunto mínimo generador de B. Entonces supongamos que B es una base, supongamos que B es una base y queremos ver que es un conjunto mínimo generador de B, haremos esto por contradicción. Entonces vamos a supongamos que B es una base de mi espacio vectorial, pero que no es un conjunto mínimo generador. Entonces, que no sea un conjunto mínimo generador quiere decir que puedo quitarle algún elemento y va a seguir siendo generador, entonces le voy a quitar el elemento U. Y bueno, entonces vamos a decir que B menos este elemento sigue generando a B, en particular, pues sigue generando al elemento que quité, ¿sí? Al U. Por lo tanto, yo puedo poner a este elemento que quité, al elemento U, como combinación lineal de otros elementos en mi conjunto B, ¿sí? Aquí está. Pero esto es una contradicción, ¿por qué? Pues habíamos dicho que B era una base, entonces tendría que ser LI. Sin embargo, aquí chicos, acabamos de poner a uno de esos elementos como combinación lineal de los otros elementos. Eso quiere decir que, bueno, eso es una contradicción con el hecho de que era LI. Entonces, si no era LI, no era base, entonces ya llegamos a una contradicción, ¿sí? Una contradicción con qué? Con el hecho de ser base. Y listo. Entonces, no puede ser que el conjunto B no sea el mínimo generador. Por lo tanto, tiene que ser que sí lo sea, ¿verdad? Vaya, vaya, Rilín. Entonces, B tiene que ser el conjunto mínimo generador. Listo. Pimpón, papas. De regreso ahora. ¿Qué quiere decir de regreso? Que voy a asumir que B es un conjunto mínimo generador y lo que quiero probar es que es una base de B. Ok, entonces, justamente, supongamos que B es un conjunto mínimo generador de B y queremos ver que es también una base. Para esto, hay que ver que cumple las dos propiedades de base, es decir, que genera el espacio vectorial y que es LI. La primera condición que mi conjunto genera a B se cumple, pues, porque recién dijimos que B es un conjunto mínimo generador. Entonces, es generador. Entonces, lo que nos interesa ahora es la otra condición, que B sea LI. Entonces, otra vez vamos a hacerlo por contradicción. Vamos a suponer que B no es LI. Entonces, si no es LI, puedo poner a uno de sus elementos como combinación lineal de otros elementos. Entonces, esto implica que B no es un mínimo generador. ¿Por qué? Bueno, entonces, al yo poner a B como combinación lineal de otros elementos, lo que estoy haciendo es que lo voy a poder sustituir cada vez que lo utilice para generar cualquier elemento de B. Sí, entonces, a ver, aquí lo explico, me parece que mejor. Dice, que yo ponga a B como combinación lineal de otros elementos, implica que B no es un mínimo generador. Pues, cada vez que utilice B para generar un elemento del espacio vectorial, pues, en vez de escribir B, voy a escribir lo que vale. ¿Sí? Teniendo así que, si a B, perdón, si al conjunto B le quito el elemento, sigue generando a todo mi espacio. Lo cual es una contradicción. ¿Por qué? Porque dijimos que B era un mínimo generador, que no le podíamos quitar nada. Pero aquí se lo acabamos de quitar. Entonces, otra vez llegamos a una contradicción. Por lo tanto, pues, no puede ser cierto que B no sea LI, es decir, a fuerzas B tiene que ser LI. ¿Sí? Entonces, ya vimos que sí es generador y que sí es LI, por lo tanto, sí es base.